estás escuchando acaba y emprende y este es el episodio número ciento cincuenta y seis donde entrevisto a Javier Jaimes experto en marca personal y hoy vamos a estar hablando sobre marca personal para dominar las ventas emprendedor si estás en medio del tráfico ajunta a tu reproductor de podcast porque esto pudiera ser una sobredosis de conocimiento saludo en este caso de la Javier por de por estar conmigo hoy hoy por ser mi víctima hoy en esto de lo que estoy diciendo la entrevista que la voy a estar realizando Javier saludos y de igual forma también este déjame saber un poquito de quién eres bueno no primero honrado yo estaba aquí diciendo bueno algún día me llegará a tocar la celebridad y pasaremos por el programa honradísimo de tuco ya digo bueno debe ser que algo bueno hice porque estoy aquí así que es súper honrado de tener del otro lado a una persona como tú que sigo hace mucho tiempo me encanta tu trabajo y de verdad que para mí súper honor estar acá contigo quién soy a nivel de lo que viene siendo quién soy a veces que se confunde lo quién hago porque quién soy nos pudiéramos meter en un tema filosófico no en el que hago más bien soy soy me autodenomino realmente como para poder vender más rápido las cosas como experto en marca personal en marketing digital en estrategias de marketing estratégico como tal vengo de hace mucho tiempo del área del marketing en del año 92 que me gradué hasta ahorita han pasado mucho a mucha agua por eso por ese río no como dicen no por el puente he trabajado yo creo que desde lo que hacíamos comerciales cuña radio y prensa televisión en comerciales de televisión cuando del lado el cliente casi nunca del lado de agencia ahora me volteé la cachucha hace un rato he trabajado muchísimo con el área de lo que viene siendo creación de estrategias publicitarias en marketing digital y terminé para los que me conocen seguro de mis redes pero para los que no están del lado de mis redes para el lado tuyo terminé dando vueltas en el mundo como manager y como director operativo de ciertos speakers internacionales como el caso de Jürgen Clary del cual soy socio todavía tenemos muchas relaciones como mi hermano del alma fui cuatro años su manager cuando la cuenta de Jürgen tenía 20 mil seguidores no era la de ahorita estamos hablando de los inicios de la marca personal de Jürgen estamos en esa aventura donde creamos violar estamos hablando 2014 2013 2014 desde el 2013 finales del 2013 para 2014 como hasta el 2017 más o menos ahí terminamos esta relación contractual vamos a ponerlo de alguna forma se devuelve a medellín yo me quedo en miami y ya la marca era mucho más grande y ahí estamos hablando ya de tres millones de personas en las redes sociales ya facturamos sobre los tres millones de dólares también sobre las redes ya teníamos muchísimo más recorrido a nivel de lo que vienen siendo eventos presenciales habíamos ya pasado por todas las malas los nos habían cerrado todas las puertas en la cabeza en ese tiempo habíamos escrito ya las primeras partes de lo que viene siendo la marca como tal la creación de los libros el estamos ciego vete la lamento y no la gente la creación de violar entonces bueno había muchas cosas ahí que ya habían pasado y nos trajo muchos amigos también y mucho movimiento a través de otros speakers que trabajaron después con nosotros y que trabajó directamente conmigo haciendo marca hablamos ya también de trabajar con producciones con más escala con camilo con césar lozano con ya estamos hablando de que el mundo de los speakers se apoderó un poco de todo lo que eran mis modos vivendi y empezamos a hacer estrategias precisamente de todo lo que era estrategia de marca personal obviamente porque venían de la relación de que los speakers querían ser un poco también como era jürgen y querían facturar sobre el millón y querían ver cómo se hacía eso y cuál era el secreto del backend y todas esas cosas entonces si a raíz de eso se creó una un secreto en el vamos a ponerlo en el ambiente de speakers se empezó como a crear una especie de ruido dentro de mi marca personal de que yo podía ayudarte a crear tu marca personal para generar un ecosistema digital o un ecosistema físico digital híbrido en ese momento suficientemente poderoso que quisiera tener un negocio estable de tu talento de hablar en público y bueno eso fue el primer paso y bueno de aquí a ese tiempo se ha creado ya muchas cosas a raíz de eso creé la asociación latinoamericana expositores que era la primera asociación que agrupaba speakers latinoamericanos aquí en los estados unidos y bueno por ahí pasó también mucha gente y ahorita tenemos 62 pero llegamos a tener 200 speakers latinos de cualquier índole que hablaban de millones de temas o sea que al final también fue una experiencia interesante para mí para poder acompañar a todos esos speakers a posicionarse en los mercados donde estaban y bueno y después de ahí también puede ir creando marcas y creando estrategias y el año pasado pivotando a todo este mundo digital 100% dejamos de ser productores también de eventos presenciales y nos convertimos prácticamente en creadores de infoproductos y generación de marketing digital yo por mi parte cosas que da la vida como dice como dice a este club de conectados conectando los puntos yo por mi parte me hice partner hace mucho tiempo de compañías como apti campaign un infusión soft o un machine y cosas de automatización de funnels y eso para no era para crear agencias ni para venderlo mucho menos pero dando vuelta al mundo con esto de la pandemia y la parte del coin se terminó convirtiendo en un modo vivendi de uno de mis partes de negocio que era la asesoría digital se convirtió arropando ahora todo lo que viene siendo casi el 100% de mis actividades a nivel de creación de marketing super hermano super super ahí ahí me diste estela para cortarle este me agoté como desde 20 rutas distintas ok algo que me gustaría saber es entonces por qué tú decides hacer tu marca este porque te veo educando también te veo más o menos en esa misma línea me encantaría descubrir esa parte bueno lo de la hay dos partes obviamente la educación es una consecuencia directa de cuando tú tienes uno una pasión por lo que tú estás haciendo que explota en el pecho porque quieres compartirla con el mundo otro el sentido egoísta de que el que educa aprende dos veces no porque no solamente aprendes lo que leíste en un libro o lo que viste o aprendiste en un curso sino al educar fijan más esos conocimientos y educando aprendes más y eso es cierto y entonces ya esa yo creo que esos dos componentes que me encanta y me apasiona lo que hago más que educando aprendo más más de obviamente el valor económico de que tú educando pues tener un ecosistema de productos digitales que te permite tener activos como apartamentos en este caso en vez de tener apartamentos y bienes muebles tienes un activo digital que te está dando dinero mientras que estás haciendo lo que te guste te permite tener cierta vida cómoda para poder generar pasión de lo que tú haces no y económicamente te va bien vendiendo esos productos digitales y educando a la gente y teniendo personalizaciones de cita y todo el sistema que puedes hacer de tu talento y además de eso creas más cosas para los demás y sigues atendiendo tu misión de vida ya que funciona por por todos lados donde tú lo veas funciona bueno siento que al estar rodeado de tantas autoridades de mi respeto a esta otra figura que tú aprendiste que tú puedas decir sería una buena ruta para empezarle a enseñar a la audiencia de que debería ver en tu marca personal bueno primero hay que bajar la aprehensión de lo que viene siendo la creación de marcas o sea el miedo primero es lo que más te frena creer que tienes que ser perfecto creer que no te puedes equivocar que no te puedes estar tan mudear de que tienes que ser good looking apuesto bellísimo ahí estaríamos jodidos tú y yo porque al final y si fuera también porque hablábamos perfecto mantuvimos siempre una conversación clara y que todo el mundo nos entendiese también porque no existen esas perfecciones realmente en las personas una de las cosas que yo le digo a las personas que tienen que entender es lanzarse al ruedo significa que hace muchos miedos y el primer miedo es el miedo al ser perfecto el miedo a no tener un contenido que ofrecer también el miedo de que crean de que como muchas personas se presentan como gurú expertos en sus áreas o genera los generadores del contenido y son los dueños del ecosistema digital no hay más espacio para uno no y creer que es este espacio está tomado está de alguna forma ya reservado para esas élites que pudiéramos llamar los gurú o los súper famosísimos cuando eso no es cierto de por sí una de las cosas que si te pudiera decir que he aprendido después de haber conversado y haber trabajado con muchas personas es que el superego que tiene muchas de ellos los hace ser productivos los hace tener mucha fortaleza a nivel de la seguridad que pueden presentar de repente de una cámara o ante un producto pero no los hace mantenerse en el espacio de las marcas en cambio cuando he visto como que tienen más no lo llamemos humildad porque tampoco es un término porque a veces la humildad se confunde con la falta de autoestima no aquel que está como seguro está como claro de lo que vino a aportar el mundo el que viene no a buscar la consideración de los dos ni auto nombrar seguro y el dueño de la verdad creo que eso se va más más en el tiempo les va mucho mejor es verdad que arranca más lento es verdad que tienen este más necesitan más conversación con las personas para crear esas comunidades y es verdad que necesitan que la gente que empiece como a colar su mensaje porque hablan de muchas uno habla de muchas cosas y a veces mucha pendejada y se va por muchas muchas por la rama pero cuando al final la gente entiende qué es lo que tienes por dentro lo que realmente tu mensaje esa comunidad es mucho más fiel es mucho más larga tú te perduras por mucho más tiempo como marca y yo creo que eso es lo que he aprendido a nivel de lo que vienen siendo estas personas cuando cuando empiezas como a dejar de autoproclamar del gurú de algo eso funciona muy bien o cuando empiezas a sentir de que porque llegaste en un momento de tu vida donde te pueden tomar un par de fotos o donde te pueden despedir un autógrafo si quieres escribiste un libro o si hicieron algún curso tuyo y se te topan contigo y dicen que tú les cambiaste la vida y empiezas a tomar ese reconocimiento como parte de tu proceso y no como el proceso en sí y entonces no te importa que si te tomas la foto o no o sea ya te importa si tomas una foto o no que bonito que más que la gente te ve y te reconozca y te parte un par de fotos con las personas pero no es eso por lo que viniste al mundo a tomarte fotos o a firmar autógrafos viniste a compartir algo mucho más profundo de ahí y ahí es donde las cosas cambian cuando dejas de ser también tu propio crítico más fuerte y empiezas a aceptarte también dentro de tu mediocridad dentro de tu dentro de tus asuntos oscuros dentro de tus locuras que a veces solamente te entiendes y de repente cuando empiezas a darle orden a ese mensaje caótico y empiezas a decir a la persona mira aquí estoy yo pero quiero proponerte esto no sé si te sirva o no te sirva pero es lo que yo quiero proponerte y si eso llama la atención un grupo considerable de personas que están en la misma situación que tú al final estás logrando lo que es una marca personal que es conectar con personas que necesitaban oír ese mensaje y que de alguna forma los lleves del punto al punto B con lo que ya tú viviste porque no necesitas inventar tu experiencia ya las tienes tú porque aquel que se inventa la vida que no tiene es muy propenso a no vivir lo que desea entonces es importante que sepas que realmente tú tienes que vivir la vida que te tocó y compartirla en este en ese estadio en ese lugar que te tocó y después que tú logres moverte en ese estadio que te tocó si puedes ir de invitado a un próximo estadio pero trata primero de jugar en tu propio campo que es lo que yo le digo como a las personas no 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 quieres que te inviten a jugar en el béisbol de grandes ligas si ni siquiera has jugado en tu propio campo con tus amigos y tus vecinos o sea comparte con los tuyos primero enamora los tuyos de tu comunidad de 100 personas ama a las 10 personas que más te contesten genera los 20 comentarios no importa que te estás contenta personas aparte del valor que pueda cambiar esas clientes personas sobre lo que tú haces pero no trates de buscar grandes audiencias sin ni siquiera haber conquistado a las más cercanas que tiene eso eso no tiene sentido ni económicamente hablando te digo a nivel egoísta ni siquiera es rentable pero tiene no tiene no tiene ni siquiera razón de ser entonces yo de los que piensan que las grandes comunidades son buenas si el mensaje que arrancaste con las pequeñas está bien hecho porque si agarraste 100 mil personas para que te gustan tener unas redes un instagram de 100 mil personas y lo que tienes cinco comentarios cambiando en la vida alguien o 200 personas que pasan y ven historia y ni te dejan ni un comentario o no te dan ni siquiera una participación de que están de acuerdo contigo en algo para que quieres tener eso si ese es un indicador vanidoso demasiado fuerte demasiado fuerte que nos hará de alguna forma nos arrastra las redes sociales hoy por hoy no entonces es importante que nosotros sepamos de que no es la no es el valor real no está en esos indicadores vanidosos el valor real está en los indicadores que en verdad es como dice el rey en los indicadores accionables que yo puedo convertir en transformaciones en ventas en generación de verdad de riqueza tanto para ellos como para ti porque la mejor riqueza la que se distribuye la que yo logro vendiéndote un curso pero la que tú vas cambiando tu vida porque si no no tiene sentido cuando a mí la gente me dice este cómo funciona tu política de garantía cómo haces tú para que algo funcione de lo que tú dices si estás lanzando algo porque cuántos días de garantía deberías dar este en qué momento tú deberías ceder el espacio a una persona que está inconforme con un producto tuyo y yo siempre digo que es todo el tiempo porque qué pasa si tú le das la garantía una persona en money back en 15 días y el producto dura 21 a ti que te importa si esa persona en verdad no logró sus objetivos y no es de la viveza criolla sino en verdad no logró sus objetivos devuélvele su dinero para empezar por ahí eso a ti no te interesa tener clientes de ese estilo para nada como creando yo creo que existe tengo una bendición bastante importante en mi vida tú que hay que ser muy honesto que es que siempre he tratado de hacer lo que me apasiona y eso por alguna consecuencia extraña del universo me ha funcionado económicamente que entonces no necesariamente eso es así porque yo le digo mucho a los emprendedores eso no es que regularmente todo lo que te apasiona es lo que te va al dinero y que no hay no hay cosas a veces que hay que comer porque te toca pero si eso tiene después de un plan o una parte del plan perfecto más grande no es tanto problema como el tiempo que te toque pero lo que sí tenemos que estar claro es que la pasión es un componente importante eso sí es cierto no es todo pero un componente importante pero si esa pasión encima de eso te genera beneficios económicos estás en el mejor de los sueños en el mejor de los mundos y yo particularmente he tenido esa gran ventaja en los últimos años de todo lo que yo hago que regularmente lo que a mí me apasiona me genera mucha rentabilidad y creo que tengo que dar gracias todos los días a dios por eso y de verdad que vivo en eso vivo vivo agradeciendo que hago lo que me gusta y encima me paro sabroso tengo esa bendición súper bueno me gusta este ok vamos vamos me encantan todas las aportaciones que has dado si yo fuera a a crear mi marca personal ok voy a poner tu co lleva abrió un canal en facebook bueno pensé que fuera el de tiktok pero está más en boca que funciona más rápido y este y deseo deseo empezar a crear una audiencia que cuál sería como que ese abc para comenzar que tú dirías de que no debe fallar en esa marca si estás creando la marca personal que abriste un canal y te topaste con la necesidad de abrir una marca personal porque lo hiciste al revés regularmente la tendencia antigua los que veníamos de marketing tradicional y me incluyo no me estoy destruyendo y estoy generando críticas del segmento solamente solamente le digo a personas que están trabajando en el marketing que quede de hacerlo de esa manera porque no tiene mucho sentido anteriormente cuando nosotros trabajamos en marketing tradicional es lo que hacías tú llegaba un cliente decía yo quiero crear mi marca personal entonces tú agarraba le organizaba como un logo lo organizado unos colores una cromática una cromo lingüística completa le decía bueno este es tu marca porque tú eres tú eres contador y entonces la gente se amarra mucho con los contadores el color verde y entonces te voy a poner el color verde y un logo que tenga que ver más o menos con la identidad gráfica que tú deberías transmitir y ese logo se lo vamos a poner a tu web y tu web vamos a abrirle ahorita cinco canales y tiktok está de moda así que vamos a hacer ver cómo entran tiktok y te pongo un canal de facebook te hago tu canal de youtube y te hago tu canal de instagram y hago todas las plataformas y entonces ahí vamos a poner un producto para que todas las personas que lleguen te conozcan compran ese producto y reconozcan tu valor de talento y salgas al mercado y para funcionar claro ponaba lógico y era como la forma natural del pensamiento lineal pero si tiene que ver con la lógica pues realmente eso en la práctica no funciona la verdad de la práctica no funciona ese tecnicismo no es de planificación creación en el accidente de la marca personal importa muchísimo porque también hay muchas cosas que la gente quiere decirte que la marca personal es casi casi todo un programa planificado de creación de valores identidad de marca y todo lo demás y se le olvidan que el 80% de la conectividad que tú tienes con tu gente puede ser hasta accidental se puede ser una cosa que tú tienes como valor tuyo que la gente te ama cuando yo te oigo a ti y veo que haces programas y entrevistas con otras personas a mí me gusta mucho tu autenticidad en la interrogación buscando que tu comunidad de verdad se lleve un valor cierto y no pura paja y no se lleve como algo que en verdad tengan que hacer que en su casa digan ok mira este entrevista otra persona y este dijo el plan 1 2 3 4 5 6 porque es tu forma de que la gente se lleve valor de tus entrevistas claro y eso yo lo aplaudo en el caso de lo que vienen siendo este es autenticidad en alguna otra persona puede ser contraproducente porque las personas a veces por ser disruptivas auténtica y polémica no aportan nada absolutamente nada no no se depende de cada quien la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es encontrar el propósito y suena muy de telio y muy de muy de guau de muy colorcito rosa y muy disney no pero la verdad es que si tú no estás claro con lo que quieras en la vida menos va a estar claro la persona que te va a comprar y si estás creando una marca personal real y no es un momento o un producto digital que tú llames marca personal y lo que estás endosando ese producto una marca personal sino que creando de ver una marca personal la marca personal debería rompar todo lo que pasa en tu vida por lo tanto lo que está por encima tuyo es tu propósito entonces tu misión en una corporación una marca corporativa estamos hablando de la visión de la empresa en una persona de repente llamarla una visión sería muy también sería aspirar mucho porque nosotros cambiamos mucho las visiones pues somos personas si yo me caso hoy y no era un soltero emperdido y me caso y tengo un niño mi visión cambia lo más sabroso y mi compañera de vida no solamente para muchas cosas es la razón en mi espejo y es mi ella me rebota es mi rebotadora de ideas es la que en verdad me me bofetea y me baja muchas veces donde estoy pero volviendo a lo mismo yo yo debería ir primero a crear un poco lo que viene siendo mi misión mi estrategia de misión de vida para yo saber que voy a trabajar después de ahí de verdad que tenga esa parte como tal debería crear un concepto de mi marca o sea una cosa un poquito más elevado conceptualmente que va a ser mi marca que voy a dirigirme aquí vamos a dar una pausa esto porque nos podemos ir demasiado técnico y la gente lo como que se puede ir perdiendo también so me estás mencionando lo primero que mencionaste ya me perdí lo primero que mencionaste dentro de estas tres pasos que me habías mencionado no te lo voy a poner rápido primero crear un propósito que está claro cuál es tu propósito de vida segundo para no ponerle concepto en qué categoría me voy a desenvolver en la del coaching en la de voy a ser consultor estratégico de finanzas o sea en qué en qué industria me voy a desarrollar yo porque si no estoy claro ni siquiera en industria donde estoy va a ser muy difícil en esa industria de personas en esas personas hay una cantidad de avatar vamos a ponerlo de clientes ideales que tú quieres tener entonces vamos a suponer lo primero que debería identificar es con cuáles de todos esos clientes ideales quieres trabajar y cuando digo quieres estoy hablando literalmente quieres ok porque en el camino te vas a conseguir con los que no quieres con lo que medios quiere y con lo que quieres pero hay que dibujar a los que quieres para poder hacer tu marca lo más cercano a las personas que quieres después que tengas ese cliente ideal ahí sí deberíamos estar creando ya una identidad gráfica una identidad de la marca pero no para ti porque lo que hacíamos antes era crear que a ti como unas identidades gráficas basadas en los egos y basado en la categoría que quería el publicista o el de la agencia o tú mismo no aquí estamos creando lo volteamos un poco la tortilla vamos a crearle identidad gráfica identidad de marca identidad de promoción a el cliente basado en tus talentos entonces es diferente cuando el cliente se identifica diciendo guau mira me siento clarito esta persona trabaja con marketing digital y mira ahí está que porque porque habla de problemas de rentabilización y yo quiero pasar con mi proceso de marketing digital y entonces tú tienes una identidad gráfica que de repente ubica como pasas del 0 al 1 y entonces haces todo una identidad basado en eso el cliente rápidamente capta que tú trabajas en cambio de transformación digital entonces qué pasa nosotros deberíamos hacer una identidad un cambio de canales basado en el cliente no basado en mí porque es que la marca personal es lo mismo personal que hay la marca personal es hasta cierto punto tu marca personal viene siendo la marca del de tus de tus seguidores no tanto cual cual me parece que a veces creemos que la marca personal es algo que yo hice para mí y eso no es cierto la marca personal es algo que yo hago para sol para solventar un problema de alguien y la marca personal con mis talentos yo la convierto en un producto porque los talentos valen cero pues gente súper 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 talentosa en el mundo y está mamando y no tiene ni un peso que es porque porque no han sabido traducir su talento en productos es el producto el que genera el dinero o sea la gente tiene que estar claro tú puedes ser súper talentoso pero si tú no ha desarrollado un producto ese talento vas a estar mamando y por el resto de tu vida por eso es que hay gente que no es tan inteligente que no tiene tantos talentos pero que son muy buenos haciendo productos y cuando el producto está en la calle la gente pasa la tarjeta de crédito por un sistema que está amarrar producto no a tu talento entonces eso es súper importante que la gente sepa entonces primero descubre tu propósito segundo ubícate en qué categoría lo vas a vender tercero desarrollo un cliente ideal cuarto ponle la identidad a esos canales crea los canales y le ponen la identidad quinto genera un producto suficientemente atractivo para que la gente lo compre sexto comunicarlo de la mejor manera eso es todo eso es lo que es una marca personal lo demás es libro para terminar y pura visión estratégica extraterrestre que no está realmente amarrado lo que está pasando decir el adorno como decir el cherry pero no necesariamente es el producto de verdad puede ser que tenga mucho topping o sea como tal y se vea interesante pero por dentro no hay más que eso y la verdad si nos vamos más profundo todavía tú le duela quien le duela la mejor marca personal es aquella que tiene los mejores productos es así de sencillo porque qué pasa entonces eso duele eso duele porque a veces hay gente que conecta muy bien y tiene excelentes relaciones con su público pero no vende el esfuerzo hay gente que tiene un millón de seguidores y factura cinco mil dólares mensuales con ese millón de seguidores y que lo vieran totalmente como el indicador de la marca personal pero les voy a decir en mi concepción tú no tienes una marca personal si tu número de seguidores fans followers como lo quieras llamar no está totalmente relacionado a tu cuenta bancaria para mí si tú tienes un millón de seguidores y está facturando cinco mil dólares por esos seguidores tú estás poniendo la atención en la cuenta equivocada en vez de estar pendiente la cuenta de debería estar pendiente la cuenta de tu banco me pasa qué es lo que es verdad yo yo tengo par de personas que está en el mundo de disque comedia aunque en mi opinión ellos son la comedia y sólo y eso le he dicho de esa manera ustedes son la comedia no es que la gente va y los vea va a ser para reírse tú eres el chiste es como que me entiende como que no sé si lo has visto pero es como que este concepto de comedia que tuve donde tú lo quieres tú lo que quieres ver es que que torpeza comete a todas las personas porque son brutitos en ocasiones hablando etcétera pero tiene un montón de seguidores y sólo menciono yo como que de qué vale que tú tengas tanta fama tantos seguidores sacas un vídeo hay 100 mil reproducciones y se está rompiendo el algoritmo pero pero está jodido económicamente yo siempre he pensado que la matemática no está a favor del algoritmo la matemática está a favor de eso que esto es muy interesante hay mucha gente que dice como tú rompe mucho el algoritmo lo entiende entiende cómo hacer que ese posicionamiento de marca le crezca dentro de instagram pero es que la matemática no está en instagram la matemática está en la contabilidad de tu empresa entonces hay muchas personas que creen que me la hace toda sé cuándo postear sé cuándo subir contenidos sé cuándo hacer que la gente me deje los comentarios sé cuántos minutos cuántos segundos debe durar una promo dentro de mí de ministra pero no tienen ni idea cuánto factor el día siguiente o sea yo digo ya baja hacia dónde está la matemática yo creo que lo proyecto es como que tu negocio todos los días logra clientes todos los días logra facturar que esas podrá me entienden este que de igual forma también tengo un programa específicamente para poder resolver ese problema pero me encanta todas las honestamente siento como que hemos tocado temas bueno marca personal es algo que tú toco a menudo pero pero estás tocando temas que no no se han cubierto aquí me encanta lo lo valioso de lo que me estás mencionando si fuéramos a ir a la parte de estas personas que sí tienen interacción pero entonces no factura consejos que tú le darías a esas personas por si acaso uno de ellos me está escuchando el tema número uno que si tienes seguidores y tienes interacción y tiene engagement muy fuerte en tus redes sociales y obtienes tráfico en tu web este y no estás facturando es un tema de producto definitivamente ok porque el gráfico ya lo quitaste el medio el problema no es cuánta gente te está viendo sino cuánta gente te está comprando entonces ahí hay un tema de producto que posiblemente no sepas desarrollar productos no sepas comunicar tus productos puede ser que el producto esté deficiente sea caótico sea totalmente innecesario porque la mayoría de las personas con que yo me he topado y regularmente cuando son clientes muy famosos que tienen redes sociales de un millón dos millones cinco millones de seguidores hasta 10 millones de seguidores el tema que tienen es que creen que lo que ellos necesitan son lo que necesitan su gente y se les olvida que realmente la necesidad no parte prácticamente de su red social te cuento un caso o te cuento varios casos que tengo varios e hice un lanzamiento con una muchacha que se está en una marca personal muy muy fuerte en influencia mexicana de casi seis millones de seguidores seis millones y medio realmente porque se sumamos todos y las ventas estuvieron pero caótica pero grave en el piso obviamente hubo que hacer un mía culpa y entender por qué teniendo tanta gente o una venta porque cuando digo venta con este tipo de seguidores estamos hablando de que si facturan 100 mil dólares para alguien que tiene una base poblacional de seis millones y medio es muy poco entonces tienen que empezar también a ver los números versus de lo tienen verso lo que llega cuando ves que una influencia de este estilo factura 50 mil 60 mil dólares en un lanzamiento a pesar de que parece influencia puede sentirse que salió bien porque de alguna forma no ha hecho un dólar de repente o ha hecho un poco con infoproductos realmente su marca personal funcionó muy mal porque eso quiere decir que la cantidad de seguidores que tenía la base poblacional fue tan poquita que entendió el producto y que ese producto lo entendió nada más lo que necesitaba un pedacito de ella que se expresara con ese producto eso quiere decir que su base poblacional la alaga la quiere la la upa pero realmente no le compra o por lo menos no le compra ese tipo de producto eso por eso cuando cuando tú también cuando tú lo que vas es a entretener aunque yo digo la una manera de conectar entretener pero cuando tú vas simplemente a entretener conozco también aquí una persona que puede decir también que influye y juega un poco con comedia pero entonces toca temas obvio del diario vivir y tiene un producto de coaching pero entonces estamos hablando de esta persona tiene como 300 mil personas siguiéndola en una islita verdad porque puerto rico es bien pequeño o sea pero es decir en una isla como esta que lo que tiene son tres millones de habitantes tener 300 mil aquí en puerto rico es un montón pero entonces cuando empieza a ver los números de venta también la veo en la misma está contenta cuando ve que de su curso vendió 100 cursos 100 cursos de 100 dólares y estamos hablando de 10 mil dólares 10 mil dólares ella está contenta pero yo lo veo yo como que no 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 me no me cuadra y no me cuadra su interacción porque su interacción es impresionante estamos hablando de que un vídeo de son o sea son sobre 15 mil 20 mil orgánico más de 300 comentarios por vídeo pero entonces a veces tú no te pasa pero a veces ni siquiera tiene que ver con el curso a veces tiene que ver con el formato de que digieren su información por decirte de repente ya es muy buena y generando un nuevo posicionamiento al llegar a la gente que le corresponde lo llama un poquito un rediseño de imagen cuando uno pivota más o menos esa imagen hay un rencuadre a nivel de la imagen y que hay que hacerle una marca personal paralela entonces hay muchas personas que se lanzan al ruedo sin calentar la audiencia con una nueva marca que entienda que ella está hablando de eso ejemplo si yo soy una persona que tiene una marca personal basada en el entretenimiento de información y no educación sino solamente informo y entretengo y este quiero sacar ahora y soy una modelo que la gente le encanta verme por mis curvas por mi lifestyle por los novios que tengo por el chisme y ahora quiero de repente sacar un producto para hablarte de la alimentación consciente entonces mi marca personal no va a así tenga 6 millones de seguidores no va a aguantar ese cambio de dimensión de imagen porque ya la gente me tiene posicionado en un lugar que es información y entretenimiento tal cual posiblemente 90% entretenimiento y 10% información cuando yo quiero meterla al lugar de educación la marca personal no lo aguanta pero eso quiere decir que muchas personas agarran dice entonces no me puedo lanzar un infoproducto no puedo no si lo puedes hacer pero que necesitas crear necesitas crear un espacio donde la gente te saque de ese posicionamiento no todo el mundo pero el porcentaje que tú necesitas que te compres donde te saquen de modelo bonita bruta y de chisme y te pongan en un lado donde la gente mira si tiene algo mira si sabe oye mira cómo hace sus cosas y empiecen a entender que tú si tienes algo que aportar al mundo más que el cuerpo más que la nalga más que el resto de las cosas que pongan entonces en ese momento para desplazar la imagen que esa sería la técnica como tal tienes que desplazar la imagen y no se hace de la noche a la mañana tienes que hacer un desplazamiento de imagen donde las personas a través del contenido de redes sociales empiecen a ver inclusive cuentas paralelas hay que hacer una estrategia de reposicionamiento fiar otras cuentas empiezan a hablar de ti en ese segmento y ya toda la audiencia empieza a calentarse con un nuevo modelo de comunicación basado en un producto que va a salir en 60 días o en 70 días y ahí es donde la gente empieza a decir aunque tiene aparte de la marca personal grande que la ropa tiene un concepto paralelo que yo puedo comprar pero es ahí donde tú tienes que entender cómo funciona la marca personal si tu marca personal está muy mal creada muy mal creada qué va a pasar de repente no hay espacios para generar esos productos de repente las creado totalmente en el entretenimiento y no hay manera de que la gente entienda un concepto por debajo de eso entonces hay que ver un poquito qué se va a hacer con ese tipo de cosas porque me ha tocado hay personas sobre todo en el caso de los que son mises o cuando me llegan mises o me llegan modelos y por el fitness cosas así que hay que desplazarlas al área y productos educativos hay que hacer un desplazamiento importante y no todas las marcas personales aguantan esos desplazamientos no todas porque hay algunas que son creadas totalmente en la banalidad 100% en la fotografía sin hablar nunca en su vida tienen tres años solamente tomando su foto de espalda de culo de nalga y eso no da para un producto de educación entonces por eso que está muy claro un caso como ese lo puedes mantener entonces en que simplemente venda productos moda fashion lo puedes apalancar con lifestyle lo puedes apalancar trasladando la autoridad de invitados especiales regularmente ese tipo de producto lo que se hacen es se le invitan personas satélites al lado que validen las ideas que ella tiene y lo que hacen esas personas son las que hacen son responsables de la parte educativa y en dosas lo que es la parte de formación con ella y ella es como el job que si es su parte fuerte y entonces ese es una de las técnicas otra de las técnicas que puedes hacer es generar solamente por debajo de ella una metodología que ella está siguiendo y está cambiando y es como vivir su proceso de cambio de alguna forma es como que ella está ahora metiendo test y está cambiando y tú la vas a acompañar en ese proceso de cambio porque como tú estás al mismo nivel que ella te sientes en la misma en la misma sintonía yo también no sé nada de esto y ella está empezando 0 pero lo está ayudando de ella misma llevándole 0 a 10 entonces la voy a acompañar entonces le compras el producto para sentirte que estás en compañía de ella entonces hay varias formas de hacer que la marca personal se acompañe con los infoproductos pero tienes que estar analizando en cuál de los de igual forma si nunca la llevas a los infoproductos y la llevan más que nada como decir que ella tenga su propia tienda online de productos físicos tú puedes ver esto como entonces una ruta más normales de seguimiento metodológicamente hablando de creación de marcas personales paralelas basados en tiendas en online y comercio es generarle una causa un servicio una causa o una un servicio estoy hablando que un servicio a la comunidad o una causa donde ellas se peguen no entonces cuando estas personas generan ese apellido ya tengo una tienda online pero para ayudarnos al alzheimer a los niños abandonados a las personas con cáncer cuando le pones esa causa ya hay cobra sentido porque independientemente lo banal que pudo haber sido la creación de marca personal y lo poco que puede tener de concepto la tienda el hecho de que esté apalancando una marca como una causa tan grande le sube el valor y la gente si entra a ese tipo de conceptos de tiendas de con servicios y empiezan a comprar si lo pusiera por ahí igual también si lo quieres ver por el lado no solamente de la creación de learning o la creación de ecommerce sino también de e-service así por lo menos ella pudiera hacer servicios a nivel de como decir ser este ser la presentadora de un evento o algo así puede estar también al lado no solamente presentando sino también participando como tal que le sirva un poco de influencer referencial dentro de lo que viene siendo esa causa cuando esté en el caso la autoridad de esa causa la va a ayudar a crear una venta directa una observa una no sé si observación sino aportación que puedo dar en caso de que haya personas que mencionan a veces no no piensan de que uno pueda facturar números grandes con un público pequeño conozco a una se llama stacy como santoro stacy tiene un apellido italiano este pero bien de estos apellidos bien clásicos entre películas de mafia y toda esta cuestión esta señora es una coach como dar y ella ayuda ella salva matrimonio es la manera yo creo que es la como la tercera vez que me la menciono en todos mis episodios y esta mujer estoy viendo que está dando un discurso en un evento de de funnel hacker en en nashville y estando allí ella menciona que ya había hecho un millón de de dólares en un solo año y que es su producto que está a 14 mil dólares y solo solo tenía 72 estudiantes y entonces mencionó de que lo que ella lo que hacía era que salvaba matrimonio y su enfoque no era hablarle a la mujer le hablaba al hombre porque el hombre es el que sale jodido casi siempre cuando cuando sale un divorcio digo mayormente de la porque siempre está su excepción este y está ahí estoy hablando económicamente más que nada y de la manera en que ella sólo disfraza o sólo vende mejor dicho es de que si está si esta casa la tienes la vas a perder si te divorcias la vas a perder la casa eso uno ya automáticamente si la pierdes perdiste más de 14 mil dólares si tienes dos vehículos perdiste uno vas vas a ver a tus hijos siendo criados por otro hombre esa casa va a ver otro hombre allá adentro que no eres tú y sigue por ahí y es como que tienes la oportunidad de que observar tu matrimonio que te cueste dinero y estás un año con ella o ver como que esto es costoso no lo voy a no lo voy a tomar y en llegar a la conclusión de que contra pero este pude salvar mi matrimonio y con con 14 mil dólares que lo más probable tenía sus planes de pago etcétera este poder decir darle una oportunidad a mejorar su relación con su esposa o es verdad porque en este caso por el hecho de que se dirige más al hombre esta mujer yo me pongo a mirar las redes sociales y yo veo en facebook tiene tres mil algo de seguidores voy a instagram tenía como dos mil y pico seguidores más en youtube mil algo su linkedin yo vamos a ver si es que su profile está en linkedin mil y pico más y espérate entre todas sus redes sociales no tenía como ni 11 mil seguidores lo más probable ahora sí los tiene pero o tiene más a mí me sorprendió eso y sé que ella es legítima más que nada es parte del corillo este de rosal branzo y rosal branzo tiene la plataforma de click con eso ya él mide si ella está diciendo la verdad no está diciendo la verdad y me impresionó eso como alguien tiene menos de 15 mil seguidores esté facturando al año en producto esa cantidad y ver un nivel de éxito con un público una audiencia menor de 7 de 100 personas que le estén pagando a ella pero tú te sacas la cuenta yo siempre le digo a la persona yo no sé por qué nosotros nos encantan los números grandes los americanos no son tanto de este lado pero fíjate una cosa aparte que los americanos confiamos en la publicidad que es una de las cosas importantes también que la publicidad en sí también puede hacer tu trabajo sin necesidad es un número tan grande si yo tengo mil personas yo tengo 25 mil no sé cuántas en la red si yo tengo mil personas a las cuales le vende un producto de mil dólares es un millón de dólares si yo si mi marca es una marca que logra hacer high ticket o sea logra que las personas paguen mil dólares en un año te estoy hablando que si yo quiero facturar un millón de dólares le vendería a una persona menos de 100 dólares mensuales un producto la marca particularmente lo aguanta sin problema y yo sé que yo puedo vender productos de dos mil mil cinco mil siete mil y diez mil dólares porque mi marca la aguanta sin ningún problema pero cuando yo empiezo a ver que las personas se empeñan en buscar grandes redes sociales para vender productos y hacer un millón de dólares siento que van por el camino incorrecto porque es al revés al principio trata de buscar un público bastante bueno si mil personas te logran pagar esos 100 dólares mensuales ya estamos sobre el millón de personas sobre el millón de pesos sobre el millón de dólares si yo tengo esas mil personas enamorados y los logros que me compren 10 dólares mensuales estamos hablando de 10 mil dólares que entran por ahí 10 dólares mensuales estamos hablando de 120 mil dólares al año como tal muchas personas con un sueldo de 120 mil dólares al año pueden dejar de hacer lo que estaban haciendo y que le estaba matando y le estaba alcanzando una crisis existencial en sus trabajos solamente vendiendo 10 dólares a mil personas como tienen que hacer empezar a crear esas redes que tengan esas mil personas enamoradas a mil personas a quien venderle no te pongas mil el trato de mil personas porque mil personas más o menos venían siendo que son 10 mil personas en las redes sociales te quedaron mil y te comprar vamos a suponer que le quieras vender a 500 personas es más vamos a suponer que le quieran vender a 100 personas a 100 100 personas en tu año que le puedas vender mil dólares año si estamos estamos hablando de los 100 mil dólares que estamos hablando en este momento pero lo que pasa es que a veces 100 mil dólares anuales en latino más en latinoamerica inclusive en estado yo sé que hay gente como gran cartón que te dice ah eso no da tú puedes vivir tú puedes vivir muy bien con 100 mil dólares al año estamos hablando 8 mil 333 8 mil 334 lo que pasa le pasa a la gente que quiere vivir con 100 mil dólares la vida de 200 mil eso es diferente me encanta después vivir como el rey de tu vida si tus expectativas de vida están basadas en esos 100 mil dólares lo que tú tienes que empezar a entender es realmente cuál es tu plan de vida cuál es tu meta porque con 100 personas que tú empieces a enamorar a venderle esos mil dólares como tal ya tienes los 100 mil dólares para empezar tu negocio bien bien fuerte lo que creo que tenemos que empezar a educar a las personas que 100 personas son gente no son números no son personas tienen necesidades que tienen transformarse quieren hacer algo con su vida que son personas que están dispuestas a pagarte si cuál tú le vas a dar valor pues no te van a nadie te va a pagar ni un es que a veces no lo entiendes pero que nadie te paga ni un dólar ni 100 ni mil ni cinco mil si tú no les cambias la vida en la misma proporción porque yo te voy a pagar a ti 5 no está aportando absolutamente nada en mi vida puedo vivir sin ti sea si en tu vida tú no le aportas a una persona suficiente valor para que esa persona pague por ti aunque sea cinco dólares que haces tú aquí en las redes sociales tratando de venderle algo a la gente humo vende cosas que en verdad le transforman la gente que diga ok le pagué cinco dólares pero me dio 50 eso sí se siente cuando yo le digo a las personas métete de frente a este negocio y sácate el goch las entrañas y lo vacías en productos estamos hablando en serio no estoy hablando de la tapa la barriga estoy hablando en serio tienes que meterle para transformar a las personas nadie se gana el dinero es otro espejismo que nos tratan de hacer vender en las redes sociales también nadie se gana el dinero sin hacer nada hay que hacer hay que meter el pecho hay que darle duro hay que ponerle esfuerzo la verdad es que en las redes sociales en la vida normal en las realidades si tú no trabaja no vas a tener ingresos es así sencillo es la única manera para ganar la lotería y lo puedes perder pero al final lo que tú necesitas es trabajar yo lo que le digo a la gente trabaja duro por algo que te guste por algo que puedes escalar porque lo que más me gusta del mundo del internet y creo que es el valor agregado más importante es que con esta pantallita y con esta cosita chiquitica yo en vez de llegarle a 20 personas en un hotel que le estoy convocando para venderle un producto le llegó a 20 horita 50 de la noche cuando que esté live arriba le vamos a vender a mil después a 5 mil y yo puedo llegar y en cantidad y infinito el mundo que puedo llegar pero si tengo algo que aportar porque si no tengo algo nada si no tengo nada que darle al mundo olvida que aunque yo tuviera este life contigo y fuera una oportunidad gigantesca y decirle guau le llegué a la comunidad que tu cove y no tengo nada que ofrecerle el mundo para que ese mundo cambie alrededor de mis productos para qué sirve haber tenido el para hablar no tiene sentido sea la verdad también tienen que empezar a hacer cosas que la gente cambie su vida si no no tiene sentido me encanta todo lo que tú has aportado este javier en caso de que te hayas conectado ahora estamos conversando con javier jaimes experto en marca personal y hoy no sé si el título que le puse a este podcast le hace juicio a todo lo que hemos conversado porque honestamente hemos tocado temas súper avanzados que deberías de yo considero que este de estos episodios que deberías de volver a ver con un lápiz en mano porque hay muchos muchos detalles que puedes aprovechar y que puedes utilizar a tu beneficio javier que qué cuál es cuál es la ruta de javier jaimes en en términos de marca de tu marca o en términos de tu carrera más que nada en este momento obvio tengo tengo mi agencia que se llama la exagencia y que es una agencia de lanzamiento y productos digitales para productores específicamente el mundo educativo tengo javier a la ex que es una están los que entran en mis productos son a nivel del club experto en mí que es un producto en cada el entry level como lo llamo yo y habilidades digitales y donde van creciendo y generando desarrollabilidades digitales esa ruta javier a la ex lo que al final termina de hacer es un gran mundo de marketing digital basado en la marca personal es así de sencillo donde las personas van evolucionando y van creando cada día un poco más de este mundo digital negocio digital así de sencillo también funciona y tengo alrededor de eso por supuesto la la es que la asociación tengo todo lo que viene siendo todos los componentes basados en lanzamientos visitas de marca personal ya que al final si tú me preguntas a mí dónde va la ruta y dónde va el componente javier a la ex sería a suena hasta un poquito esquizofrénico desde el punto de vista de creación de marca pero es que todo eso soy yo todo eso es un ecosistema que está bien conectado de creación de marca personal basado en el mundo digital es entender que hay procesos de creación de marca y hay procesos de creación de empresas y para mí ambos van juntos a veces no solamente crear el marketing sino crear la empresa y a veces lo que tenemos que hacer es juntar los dos para que funcionen bien y yo tengo productos para ambos sé de dónde voy a crear mejores empresas digitales en este mundo que cambió así me encanta javier dónde podemos conseguirte pueden ir a mis redes javier a la ex en todos lados en linkedin o en linkedin si están viendo en latinoamérica en instagram en facebook en en mis redes sociales los consiguiendo en mi canal en mi web ya pueden ir para donde a mí la que más me gusta instar obviamente porque es como mi red de entretenimiento es mi red de acercamiento es mi red donde comparto lo que me sale es una red donde me doy permiso de ser yo si van a mis blogs o van a mis grupos de donde telegram o se meten en alguno de mis grupos como tal que sea gratuito sea pago no me importa es más técnico tiene que ver más con el área específica de que tenga y metido y en el instagram soy más yo soy más persona me encanta me encanta honestamente me me encantó conversar contigo javier este yo no es como que tenga unas expectativas entre entre entrevista y entrevista o entre personas que entrevista y ver sus personas que entrevista pero quedé sorprendido me encantó lo que lo que nos brindaste este eres alguien que conoce su su tema y siento de que no nos aporta esta información que no necesariamente la vas a conseguir por ahí así es sencillo javier ha sido un gusto conversar contigo a mi emprendedor yo te invito a que sigas este canal si estás en el podcast o ya sea que lo estés viendo en vivo te invito a que lo compartas e intenté impactar a alguien más en las redes sociales y nada así de sencillo más que nada les les digo de que los espero nuevamente con otro episodio de acaba y emprende chao chao y